¡Suscríbete! ¡Suscríbete! simplemente habilitando esta palomilla ya se nos va a habilitar la funcionalidad de Google No On Tab si no te aparece esta palomita deberás actualizar tu aplicación de Google ya que seguramente tengas alguna actualización pendiente en el Play Store para comprobar que no tenemos ninguna actualización pendiente simplemente nos vamos al Play Store de Google desplazamos para acceder a mis aplicaciones y juegos y si tuviéramos alguna actualización pendiente como veis aquí yo tengo estas tendríamos que darle a actualizar y se nos actualizaría y seguramente ya nos incorpore la nueva funcionalidad de Google No On Tab o sea, Google No en un solo toque ¿Qué significa esto? pues bien, vamos a irnos por ejemplo a un navegador y significa que vamos a tener acceso Google va a conocer la información que estamos recibiendo o que estamos buscando en ese momento y simplemente voy a entrar a la web de Android 6 para que veáis la funcionalidad simplemente, por ejemplo estamos navegando una nueva web vamos a irnos a este último post que he redactado hace bien poquito y simplemente estando en una página web como por ejemplo en este artículo de OK Google no funciona en los terminales Motorola te enseñamos la solución pues simplemente clicando en el botón Home lo mantenemos presionado unos segundos y nos aparece esta pantallita que sería Google No On Tab que nos da información directa sobre lo que estamos consultando por ejemplo, aquí tenemos la primera tarjetita que hace referencia a Motorola como hace referencia en el post en referencia a Papa Noel porque seguramente hay algún anuncio que nos implique el Papa Noel y también tenemos la opción una opción que mucha gente no conoce que es clicando aquí en el icono este de compartir podemos hacer una captura directa de la pantalla como veis lo que hemos tomado en la pantalla lo que estaba en la pantalla se ha capturado y ahora podemos enviarlo por ejemplo por WhatsApp a la persona que nosotros deseemos por ejemplo voy a poner aquí esta y ahora simplemente sería enviar y listo y la captura de pantalla como veis se envía perfectamente esto nos sirve sobre todo para cuando estamos en el navegador web y para toda aquella aplicación que lo tenga habilitado en su código ya que esto ahora todavía está muy verde lo de Google No On Tab pero en principio tiene que estar lo tienen que ir integrando las aplicaciones y nos darán más funcionalidad sobre todo lo que estemos escuchando o viendo por ejemplo si estamos en YouTube viendo un vídeo voy a ir al canal de vídeo de Android 6 para que no me van en el vídeo y me voy a mis vídeos por ejemplo entro aquí en el vídeo y ahora estamos viendo este vídeo si clicamos en el comando de Google No On Tab nos da información por ejemplo sobre Huawei voy a saltar el anuncio vamos a darle y nos vuelve a dar información sobre Huawei ya os digo que es una funcionalidad muy nueva todavía que tiene mucho potencial y que tiene que estar que tiene que ser mejorada tiene que ser pulida pero en principio la idea es muy pero que muy buena tal y como las aplicaciones se van actualizando incorporando en su código esta nueva funcionalidad vamos a tener acceso a muchísimas cosas como por ejemplo lo que os he dicho de tomar una captura de pantalla ahora estamos en el escritor de nuestro Android igualmente accedemos a Google No On Tab lógicamente nos va a decir que no hay información acerca de lo que estamos consultando pero si tenemos la opción de clicar en el icono el cual va a hacer una captura de pantalla como veis aquí tengo la captura de pantalla y simplemente la vamos a poder compartir por cualquier aplicación o mandar a cualquier contacto por Gmail Whatsapp Hangouts incluso enviar por LAN o guardar directamente a nuestro dispositivo ya os digo que es una funcionalidad muy buena esta de Google No On Tab todavía está muy verde pero tal y como las aplicaciones se vayan actualizando y vayan puliéndose incorporando el código de Google No On Tab nos va a reportar mucho mucho beneficio lo dicho para habilitarla clicamos en Google No y en la opción ajustes tarjetas no y tenemos que tener esta palomilla donde pone Google No con un toque